¿Qué es el trabajo de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de Madrid? Hombre, esto es un honor, un tremendo honor que se fije desde fuera el trabajo que uno hace. Pero yo lo que creo es que el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo de equipo. Y por lo tanto, el honor individual que me han hecho sobrepasa lo que yo hago. Es decir, yo creo que es una cosa de equipo y es lo que hay que premiar realmente. Pues, no lo sé, quizás el formar parte de la creación de un Instituto de Enfermedades Tropicales y el trabajo que está haciendo el Instituto, tanto en Canarias como fuera de Canarias, pues son hitos importantes que lo llenan a uno de satisfacción. Y el participar en ese proyecto, yo creo que es una cosa importante. ¿Qué es la relevancia social? A ver, relevancia social tiene prácticamente todo. Tiene el hecho de ser un docente y de colaborar en la educación y en la formación de personas. El dirigir tesis doctorales, que es la ampliación y el inicio de la carrera investigadora. El haber creado el Instituto y el tener todo un sistema de protección para Canarias, tanto para el diagnóstico como para evitar que entren enfermedades tropicales, creo que es una parte importante. Y luego, los centros que hemos colaborado para crearlos en países en vías de desarrollo. Está el Instituto de Enfermedades Tropicales y Biomedicina de Cusco, está un laboratorio de inmunología y biología molecular en Cabo Verde y estamos desarrollando también otro en el norte de Senegal, en San Luis. Y luego, los cursos de formación para el personal de esos países que hemos hecho, tanto en esos países como traerlos aquí para formarlos y luego llevarlos para que sean ellos los que tiren del carro y los que colaboren en mejorar la salud de esos países. No, no exactamente. Es decir, yo sabía que el sistema de acción de los medicamentos, porque la gente se enfermaba y se curaba con los medicamentos, el mejorar los medicamentos que había en aquel momento, pues todo eso conformaba mi forma de pensar durante la carrera. Pero llegó un momento en que estudié la microbiología con don Vicente Callao y la parasitología con don Diego Guevara. Y eso fue lo que ya me definió. Sobre todo la parasitología, porque los parásitos funcionan de una forma peculiar. Funcionan distinto a como funcionan el resto de los patógenos. Y eso me llamó muchísimo la atención, ver que eran totalmente diferentes unos de otros y esa forma tan espectacular que tienen de desarrollarse y de multiplicarse y las causas de la patología generada por los parásitos, eso me fue centrando. Y luego una cosa que me centró muchísimo y es que la mayor parte de estos patógenos actúan sobre el 75% de la población mundial, que es la que no tiene medios económicos ni desarrollo social ni sanitario. Y esos son componentes que hicieron que me dedicara enteramente a esto. En este momento es complicado. Habría que planificar a largo plazo la investigación que queremos. De tal forma que habría que estructurarla de forma que a lo largo del tiempo se pudieran formar unas plantillas, un número mínimo básico que pudieran desarrollarse una investigación de calidad. Y habría que intentar tener espacios para la gente brillante que los formamos, los enviamos fuera para que se terminen de formar y cuando regresan no tienen hueco y terminan abandonando la carrera investigadora. Por lo tanto, yo creo que esto es un problema de planificación seria a largo plazo. Esto no es, voy a sacar cuatro becas este año y el año que viene no saco ninguno y después saco tres y después para entrar en la universidad cuenta más el número de alumnos que tienes en la clase que las necesidades de investigación, etc. Todo ese sistema habría que planificarlo de una forma tranquila, correcta y a largo plazo. Y eso daría frutos para todo, porque el que se inicia en investigación sabe que puede tener una estabilidad y la universidad podría adquirir un alto nivel de investigación, no en todo, pero sí en las distintas parcelas donde destaca. Yo les diría que la investigación es peculiar, la investigación no es un medio de vida, la investigación es una forma de vida, lo mismo que el trabajar en la universidad, es decir, condiciona el trabajar en investigación. Uno en investigación no sabe cuándo va a tener vacaciones, ni cuándo entra ni cuándo sale. O sea, bueno, cuándo entra sí, uno entra aquí a las ocho de la mañana, pero no sabe si puedes ir a almorzar a tu casa, si tienes que almorzar aquí, a qué hora sales por la tarde, depende de los experimentos. De repente te quieres coger unas vacaciones en el mes de julio es totalmente imposible, en agosto es totalmente imposible, porque los medios de cultivo, el sistema de experimentación que tienen, las tesis que se están desarrollando, y luego de repente puedes irte tranquilamente a descansar una semana en el mes de marzo, que no encajan con las vacaciones de todo el mundo, sin condiciones, y condiciona tu vida con tu familia y con tus amistades. Es decir, uno no dice, bueno, pues me voy al cine mañana a las seis, pues a lo mejor puede que sí o puede que no, depende de la hora de la que hayas terminado. Todos esos condicionantes tienen luego unas tremendas satisfacciones, es decir, cada vez que se completa un trabajo, se completa una publicación, se participa en la edición de un libro, es decir, todo ese tipo de cosas dan unas satisfacciones tremendas. Se lee una tesis doctoral y entonces esas satisfacciones compensan, pues vamos a llamar el desorden de vida que uno lleva. Y luego, claro, otra cosa que tenemos es que el disponer del tiempo nuestro se hace cada vez más complicado, sobre todo cuando tienes relaciones con otros laboratorios. Pues te tienes que ir a Edimburgo porque tienes que resolver con este grupo de tu investigación, que estamos trabajando, durante dos meses tienes que resolver un problema de determinados experimentos, o tienes que ir a dar unos cursos a Senegal, o tienes que impartir unos cursos y unas investigaciones en Cusco, o te tienes que meter en la selva de Quillabamba porque la asociación de enfermos de Leismania requiere determinadas actuaciones, etc. Es decir, es un desastre de vida en cuanto a la organización, pero es fantástico en cuanto a los resultados. Poco, pero hay algo. Lo que más lee uno es literatura científica, pero siempre hay cosas que leer. Yo tengo la suerte de estar casado con una mujer que lee muchísimo y me va, poco menos que seleccionando, pero esto verás que te va a gustar. Y ese tipo de cosas pues lo hago. Lo último que compartí con mi mujer fue La Catedral del Mar y fue realmente curioso porque te habla de zonas de Cataluña que uno conoce y es curiosísimo ver el desarrollo. Y el otro libro que me encantó es de un tiner feño, de Pablo Martín Carvajal, que escribió sobre Senegal, ¿Por qué no Dakar?, que lo presentó recientemente aquí en Tenerife. Es otro libro que me ha gustado muchísimo. Siempre busco un huequito para leer. Gracias. 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 Gracias.